Esa está en otra cosa. ¿Quién? Imagínense un tremendo estudio de televisión. ¿Cómo es? Sí, futbolistas, ex-futbolistas, dirigentes, toda la gente del fútbol, entrenadores. Tiene un título. Y ella, ella es la única mujer. ¿De quién hablamos? Mírala, mírala. ¡Ay, Wanda! ¡Ah, chica! ¡Qué linda está! ¿Vos sos la hermana de Wanda Nara? Yo soy la hermana en Italia. Más cerca le dice, mirá. Si lo ve Mauro se va a armar a Bolón que acá. No, 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 ojo, qué celoso, ¿eh? Mirá la manito, mirá con la garra, ¿eh? Es una foto, chicos. ¿Qué te contó de eso? Esta es la presentación del programa Tiki Taka. Tiki Taka. ¿Es conocido? Te preguntaba recién. No, nuevo, nuevo. Empieza dentro de dos semanas. Pero van todos. Todos los jugadores. Mirá Tiki Taka, ¿eh? Tiki Taka. Todos hombres hablando de fútbol. Esta es la presentación. Paso a paso. Tiki Taka, claro. Sería un paso a paso. Ella va a hacer... Y Wanda va a conducir el programa. Es espectacular. Va a estar todos los lunes, Wanda. Wanda ya se pidió las vacaciones, obvio. Como la hermana. Yo le dije, antes de cerrar, pedí las vacaciones. No, porque para coincidir con las vacaciones de Mauro, que justo este programa, cuando el fútbol no está, digamos, jugando, cuando no hay partidos, no sale. Es sí que espectacular. Está feliz. Y es un programón, ¿eh? Le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Wanda.